H.L. Aguirre Ventas de casas y terrenos Antes de cerrar una operación inmobiliaria a H.L. Aguirre tenes que consultar También consulta por alquileres teléfonos 3482-424-682 o al celular 3482-654030 H.L. Aguirre Venta de casas y terrenos Y arranca el Duende, la tiene para Pividori Va a poner el tanque, el Duende, el Duende Posición adelantada Posición nos tiene el número 10 Ahí va, manda el centro, manda el centro Va para el Adri de abajo ¿Qué le pasó? Los Adri lo chocaron Llevó el hombro del Jonan Corta va el Seba Magrioni Todo terreno, va para el Adri Vicentín Arranca el Adri, le va a pegar ¡Oh! Pelota desviada Esa fe era Dani Nozanavia Toca para el Achacuya Levanta la cabeza en alcha, manda el centro ¡Oh! 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 La atrapa el balón Con el número 23, vestido de negro Convivo Sama A Leisi Mosque, no la dejó ir Ahí va Leisi Qué bien que juega esta, eh Amaga por un lado Quiere pasar entre dos pasos nomás ¡Ah! ¡Puro talento! No lo pudo pasar Al Cacique Silvero La mano va a ir al primer palo Va a venir el centro Viene el centro La tocaron Le va a pegar Le pegó ¡Oh! ¡Uy! Le derraron todo El cabezazo Hicieron una buena jugada La Saucedo Todo lo que ocurre en el fútbol Ahí la pelota La tiene Leito Cardoso Se va a ir el Leo Se va a ir el Leo El Adri solo El Adri solo Se demoró Le quedó A la pelota Le pegó ¡Oh! Y Moff Un pase bárbaro El Mati ¡Oh! ¡No! ¡El grande de Otto! ¡El grande de Otto! ¡Le salió! A punto 5 Danilo Zanabria Tiene el balón La viene a buscar El Seba Madriones Juega bien para el Mago Arranca Y Moff Y Moff Y Moff Y Moff Dejo uno Dejo dos Falta, falta, falta Falta, falta Falta, falta Tiro libre Que corresponde Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Quince metros Fuera del área Levemente inclinado A la izquierda Se prepara Con pierna derecha Le pegó No pasó la barrera Le quedó el Mago Y Moff ¡Le pegó! Café Rivero Cambió de punto Se va por línea Fonda Entró dentro del área Manda al centro Pide mano Pide mano Sigue Se bajó todo La tribuna No llega Sale Café Rivero La juega para el Capi Aguirre La tiene Capi Aguirre Péguenle Ahí se Estaba cayendo Le pegó El Mati Y lo encontró Va el Seba Maglioni Abre bien Va para el llanero Juega Toca la pelota Sin embargo Dejó un hombre en el camino Entró dentro del área Dejó dos hombres en el camino Cayó Levantaste Le dice A ver Cuando había gambeteado Corta Viene ahí Si presiona Cuando cruza la pelota De la mitad del campo De juego Viene el llanero Va ahí para el Maxi Va el Mago Solo El Mago Solo Le pegó ¡Gol! ¡Gol! Con esa corrida Que tiene el llanero De gol Corrió Le levantó la cabeza Se la dio al capa Que como vio la pelota Levantó la autesta Le mandó un patadón Bárbaro Le da vuelta Juega siempre bien El Mago va para el leito La va a jugar para el Seba Ahí va el todoterreno El Seba Maglioni Va a tirar el centro La pide el llanero Le pegó al arco El grande de otro El grande de otro Que empezó ¡Gol! 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 Ha venido a entrar en esa Ahí viene Seba Bataglini Dice yo tengo un ojo negro Si con el otro veo Mirá vos que mierda Esa herida que corresponde Y va el llanero de Gol Va el adio ¡Upa! ¡Upa! ¡Falta! ¡Apa! Tarjeta amarilla para el duende Y vendrá a reclamar El vito de lección No que era para un poquito más No ¡Gol! 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 A buscar Señora Sí señore Aquí dijo Abel Quiroz Que se va ¡Suscríbete al canal!